Pero también recordándoles que la hacienda es el único, único lugar donde la espera vale la prima. Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar No me haces falta y juré no decírselos jamás Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas Dejenme llorar, porque hoy que te perdí Queriendo te olvido, me acuerdo más de ti Si es un delito amar, delincuente soy Porque no he de pagar la culpa de mi amor Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas Dejenme llorar, déjenme llorar, porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar, me acuerdo más de ti Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas Dejenme llorar, déjenme llorar, porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar, me acuerdo más de ti